Los maestros queseros presentan el nuevo queso Sanko Crenusis. El quisi es Crenusis. ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Con quién? ¿Con un estudio sobre las manos? ¿Con cómo? ¿Con la leche? El sol trastorna el clima terrestre. ¿Cómo disfrutar de la pareja y escapar de la otra casa? Usted, la política y el signo. Pronóstico y astroguía con todos los signos. ¿Disponible en tioscos y librarías? ¡Una llegado! ¡Rápido! ¡Anda! ¡Marines! ¡Escómbete atrás! ¡Anda! ¡Anda! ¡A veces los poquitos se esconden en una vez difícil de acceder! ¡Ya vemos la verdad y se expande! ¡Ha encontrado los poquitos que se esconden detrás de las cortinas! ¡Debajo de las mesas y en trincones alejados! ¡Además, no tiene dolor quírico! ¡Encuentran un poquito donde se esconden! ¡Ra! ¡Lopata! ¡Aquí es muerto! ¡Protege a tu familia! ¡Aquí estás! ¡Toma! ¡Aquí estás! 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 ¡Aquí estás!